El presidente filmó en los Estados Unidos un documento donde no se aclara, que puede confundir y puede ser que sea a propósito, donde se habla del envío de tropas dominicanas para Haití. ¿Cómo? Para que sepan, si nosotros, si esos dominicanos guardias cruzan para Haití, ustedes vieron cuando lo del canal que se unieron todos los haitianos, hasta la banda que se estaban matando se unieron. Que habían haitianos hasta con pechera de queche para pelear con nosotros. Sí, señores. Si piso un guardia dominicano de aquel lado e incita un conflicto para que nosotros seamos los malos de la historia, esos guardias que pisen de aquel lado lo van a linchar. El país entero, Haití entero, lo va a ver como una invasión. Esa gente es lo que lo une, el pueblo dominicano y el odio contra nosotros. Y aquí, los políticos de nuestro país, el presidente Luis Abinadel, tiene que tener claro que nosotros no tenemos nada que ver con Haití. Y no me encuentro raro que tumbara la transmisión, porque desde que se habla de la marcha al palacio hasta la cuenta la cierran. Hermano, fuimos víctima de un apagón cibernético que se llevó tofú. A nosotros nos tumbaron varias de nuestras redes sociales, incluyendo Instagram, desde que anunciamos la marcha al palacio presidencial. Ángelo, nosotros fuimos a través de Bruno Valdeira, alertado de que a ti se te había sacado de la marcha que se estaba llevando frente al palacio nacional, la marcha haitiana por el movimiento reconocido. Nosotros queremos saber, desde el principio hasta el final, desde cómo tú te enteras de lo que está sucediendo, en el momento que decide ir para allá, en el momento que te sacan, cuáles estaban, quién patrocinó esto, cuánto policía estaban, cómo sucedió, cómo te sacaron. Nosotros queremos todos los detalles, porque estábamos alarmantemente preocupados. Bueno, miren señores, no hay algo más grande que la desgracia que nosotros los dominicanos estamos viviendo. Nosotros hemos convocado para este viernes 27 una marcha al palacio nacional, y los haitianos convocaron el 23, varios días antes, una protesta frente al palacio nacional, para exigir que el gobierno le entregue documentos dominicanos. Significa que todos esos haitianos que se encontraban ahí, estaban totalmente ilegales. Por consiguiente, el que esté ilegal no puede protestar en este país, menos un extranjero. Bajo la ley de 85, el guión 04, en su artículo 122, inciso 1, la ley general de migración lo estipula. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo enteramos nosotros por las redes sociales y en los grupos del antiguo orden dominicano y de compatriotas que nos comparten la información, de que los haitianos se están convocando el 23 a las 10 de la mañana para el palacio presidencial. Nosotros nos reunimos, hablamos de eso varias veces, antes del domingo, antes del 23, el 22 nos reunimos. Planificamos, movilizamos para allá, entre 50 personas y quizá un poco más. Llegamos casi 50. Llegó el 23, nos juntamos en la parada del Metro Juan Bosch, como siempre lo hacemos, y de ahí nos vamos vestidos de colores, como buenos dominicanos, porque esto no identifica a la organización, pero como el derecho dominicano, como nos pertenece a cada uno, fuimos de colores a boicotear la convocatoria haitiana, a impedir esa falta de respeto que se estaba cometiendo en nuestro país. Esa violación a la ley de inmigración de la República Dominicana. Así es, así es. Por eso no es todo todavía. Resulta que nosotros empezamos a juntarnos, ya a las 6 de la mañana estaba todo el mundo despierto, empezamos a juntarnos de las 7 de la mañana, y nos movilizamos para allá una hora antes de la hora que ellos habían pactado. O resulta que ellos parecen que les habían avisado, y ya estaban ahí, desde que salió el sol. Aparte de eso, nosotros una vez llegamos allá, había patrullas policiales desde la 27 de febrero. Cuando nosotros vamos bajando, llevamos dispersos, para que nadie sepa que somos nosotros, parece que nos estaban dando seguimiento fuertemente. Antes de nosotros ya llegar a la jaula donde estaban los haitianos, que habían tres policías por cada paso, rodeando la convocatoria de los haitianos. Ahí había mínimo 300 policías o más. Y estaban llegando guardia del ejército incluso. Y ustedes pueden creer, señores, que nosotros fuimos a defender la dominicanidad, a proteger ese lugar sagrado de los dominicanos. Y a nosotros se nos impidió y se nos retuvo ir a boicotear esa convocatoria haitiana. Porque se le ordenó a los policías proteger esa convocatoria haitiana, quien le dio el permiso. Que aquí todo el mundo sabe quién fue. ¿Quién le dio el permiso a esos haitianos para que fueran a protestar frente al Palacio Nacional? El presidente, la vicepresidente y la ministra de Interior y Policía. Estamos hablando de Luis Rodolfo Abinader Corona, Raquel Peña y Farideh Rafula, pro haitiana. Oh, pero ¿a quién el presidente es incondicional? Él lo dijo claro, a la ONU. El títere de la ONU. Porque que, señores, nosotros tenemos que ser claros con lo que está pasando en otro país. Aquí escuchamos muchas palabras del presidente Provocación. Y vemos que la vicepresidenta dice que esos dominicanos había que permitírsele el derecho a protestar. Es más que claro que la orden vino desde la presidencia a que esa gente protestaran ahí. Por la modificación de la constitución que viene. Porque a ellos hay que modificar para que ellos puedan ser dominicanos. Totalmente de acuerdo. Esa es la trama que hay, que fue orquestada del Palacio Nacional. Eso fue a propósito. ¿Qué pasa, señores? Que incluso hubo un compatriota que entró a la jaula. Y es tanto así que los canadienses que habían, canadienses, los calcorrubios que estaban ahí adentro dirigiendo esa convocatoria haitiana, que pagaron todos esos autobuses de esos haitianos. Esa ONG registrada en el Ministerio Público, en la Procuraduría de la República, que ellos son los que permiten el registro de la ONG. Esa gente es que pagan esos autobuses, estaban dirigiendo la marcha haitiana, la convocatoria haitiana. Y aparte de eso, porque aquí el presidente no se respeta, los haitianos dijeron que el presidente inconstitucionalmente es presidente. Y no hemos visto. Ahí mismo la policía debió actuar y coger a esos haitianos presos. No, si ve ese señor dominicano de una vez lo va a buscar presos, pero como haitiano no. Entonces, eso que hicieron los haitianos es peor que decirle mala palabra a un presidente. Y ellos dijeron que él no debería de ser presidente porque es ilegítimo. Es verdad que es ilegítimo este. Que se vaya para allá, para el país también. Entonces, ¿a dónde que vamos a llegar? Sin autoridad. No hay pantalones para tomar las decisiones que hay que tomar en este país. Y aparte de eso, la ministra de Interior y Policía, nosotros depositamos... La prohaitiana. La prohaitiana, que yo te hice llegar el documento. Nosotros el 17 de este mes, depositamos en Interior y Policía la solicitud para nosotros ir al Palacio Presidencial. Una marcha en protesta. Y todavía hoy, señores, salen procesos. Y nosotros vamos para esa marcha por encima de quien sea. Y hay que dejarnos llegar hasta donde llegaron los haitianos. O aquí se van por lío. Y tiene que referirse Raquel Bocina y decir que también tenemos derecho. Está obligada a referirse. La vicepresidenta lo dijo claro. Y con las palabras de la vicepresidenta se supo quién fue que autorizó esa marcha de los haitianos. Totalmente de acuerdo, hermano. Ángelo, ¿cómo realmente, como dominicano, como patriota, al ver que la propia Policía Nacional te sacaba, te excluía y protegía al enemigo, ¿cómo te sentiste en ese preciso momento? Bueno, miren, ustedes pueden estar seguros, señores, que muchos de los policías que estaban ahí estaban en contra de eso que estaba pasando ahí. Pero fue una orden que vino, que esa gente había que protegerlo, que esa marcha, esa protesta haitiana había que permitirla. Que mucha gente lo sabe de los que estuvieron conmigo ahí. Que eso se dijo. Eso había que permitirlo. ¿Sí o sí? Había que permitirlo. Pero los policías se dijo claro. Cuando usted se... Porque el dominicano está en contra de esa vagabundería que está pasando aquí. Pero el gobierno es que está presionando para que se dé. A nosotros nos estaban esperando ahí. Antes de nosotros llegar. Era toda esa policía. Eran esperándonos nosotros que estaban. Teníamos una inteligencia física y tecnológica montada en contra de Ángeles. Tú sabes cómo nos sentimos nosotros. Porque yo hablo en nombre de muchos patriotas. Tú sabes cómo nos sentimos nosotros. Traicionados. Entregados al enemigo histórico de nuestro país. Que quieren demostrar que por encima de quien sea van a imponer los haitianos. Y si Abinadel. Como dijeron los haitianos, si Abinadel. Si ellos no son dominicanos, Abinadel tampoco. Nosotros vamos a ir con el lema. Si Abinadel no lo saca ellos, lo vamos a sacar nosotros. Ángelo. Cuando usted habla de los cacos rubios. Se refería a los canadienses. ¿Cuántos canadienses usted pudo observar que estaban coordinando y controlando la marcha haitiana? Y específicamente, ¿en dónde estaba ubicada la denominada jaula en el área perimetral del palacio? Específicamente, identifiquen dónde estaba ubicada. Bueno, la jaula estaba ubicada, señores, en una esquina del palacio presidencial. Que se baja por la doctor Delgado. 27 con doctor Delgado. Esa jaula, increíble, señores. Tanto que se hablaba de todos los gobiernos, que le hemos protestado a todos. Pero este gobierno tiene esa jaula permanente ahí. Que democracia es. Hay protesta permanente en este país, en el palacio. Entonces, señores. ¿Cómo que la jaula está permanente ahí? Esa jaula está permanente ahí. Tú pasas cualquier día de estos cuatro años esa jaula estuvo ahí. Todos los días la jaula está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que lo sepa. Pregúntale a la gente que pasa por ahí, para que tú veas, por la doctor Delgado, bajando la 27. Ahí está la jaula, metiendo presión de los haitianos. Permanente, como si hubiera sido un peatonal. Eso está permanente en la calle Cerraí, esa acera, para que la gente vaya a protestar ahí. Para que lo sepa. Pues vamos para allá nosotros también. Para allá vamos nosotros. A nosotros nadie como dominicanos puede ir pediendo eso. Claro que no. Claro que no. Ángelo, háblame de los denominados cacos rubios. ¿Cuánto usted pudo ubicar? Bueno. ¿Y por dónde estaban situados? ¿Por qué nada más no era ahí que estaban los canadienses? Bueno, esos cacos rubios, habían cinco de ellos. Lo que yo pude observar hasta donde me dejaron llegar. ¿Qué decían ellos? Nosotros estábamos a unos pasos del Palacio Presidencial y vimos cinco. Uno de ellos era un camarógrafo, una señora rubia que era quien dirigía y los otros que también estaban tomando fotos a la protesta de los haitianos. Se veía claro que ellos eran los que le decían, lo que tenían que decir, lo leen malos haitianos. Y no solo eso. Que hay un video que te lo voy a hacer llegar para la próxima transmisión que tú hagas. Donde se le ve el haitiano que está coordinando esa convocatoria, que tienen vivo en TikTok con Barbecue. Y aparte de eso, de que él tiene conexiones con Barbecue, señores. Mandó a sacar un dominicano que logró entrar y dice, no quiero ser dominicano aquí, sácamelo. Sácamelo para afuera, la policía de nuestro país, mandando a sacar a la gente. Pero eso nos dice unas cuantas cosas. Y es que, señores, si hay un coordinador de los haitianos, que él sabe quién está ahí adentro y quién no. Todos esos haitianos que estuvieron ahí fueron pagos. Esa gente no sabía ni por qué estaban ahí. Para que ustedes estén claros. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas un coordinador, que él sabe quién está adentro y quién no. Y quién es de los tuyos y quién no. Es obvio que entre tanta gente tú no vas a conocer a todo el mundo. Esa gente fueron pagos. Esa gente, entre los cacorubios y el Estado, se les facilitó esa cobertura de toda la prensa. Para que nos presionen internacionalmente. Para después decir, no podemos hacer nada ante la presión internacional. La modificación de la Constitución. Agrégamele ahí que ellos pueden ser dominicanos. Todos los haitianos van a ser dominicanos. Porque eso es lo que se busca aquí. Ángelo. Ya que nosotros pudimos verificar de dónde bajó la orden, la protección que bajó directamente desde Luis Abinader, Raquel Peña y Farideh Raful. ¿Qué realmente la antigua orden está haciendo para contrarrestar esta reforma constitucional que viene de gancho a la legalización de los haitianos? ¿Qué se está preparando por parte de la antigua orden dominicana? Y si se han sumado algunas otras organizaciones patrióticas. Bueno, nosotros se han sumado muchas organizaciones patrióticas. Se han sumado sindicatos. Se han formado juntas de vecinos. Porque todo el mundo ha estado en espera para movilizarse al Palacio Presidencial. Porque lastimosamente en nuestro país, la oposición no tiene boca. Tiene cuatro años callada. Y ya el pueblo se cansó. Pero nosotros, a partir del 27 de septiembre, que este es el inicio de algo mucho más grande, le vamos a hacer saber al gobierno que nosotros los dominicanos somos los que mandamos aquí. Es que si ellos no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para defender este país, lo vamos a hacer nosotros. Por encima de quien sea, así sean ellos. Pero nosotros vamos a defender nuestro país. Y esto que nosotros vamos a hacer el 27, esta gran marcha al Palacio Presidencial, para decirle al presidente que tome acción ya, para que no la tengamos que tomar nosotros el pueblo. Que ya estamos cansados del cuento, del bla, 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 de las promesas. Sino que se tome acción o nosotros el pueblo no veremos obligado a actuar como nosotros hemos actuado anteriormente en defensa de nuestro país históricamente. Ángelo, bajo esta situación de que todavía el permiso suyo para la marcha del 27 de este mes, del viernes, Farideh Rafula tiene frenada, en vista de que está en proceso, ¿cuál es la línea directa por parte de la antigua orden dominicana para ese pueblo que está esperando que usted le informe con relación a la marcha del viernes 27? ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a todos esos patriotas que están esperando una posición suya? ¿Cuál es la posición oficial para esos patriotas con relación a la marcha del viernes 27? A todos los dominicanos. Nosotros tenemos una gran oportunidad. La historia no ha dado la oportunidad de que nosotros cambiemos el rumbo de nuestro país. Este es el momento que nosotros podemos decir, ahora o nunca, y yo le informo a todos y le hago el llamado a todos, de que no nos dejen solos, que este 27, nos juntemos en la 27 de febrero con Máximo Gómez, este 27 de septiembre, a la una de la tarde, para que marchemos juntos al Palacio Presidencial, con o sin permiso, traigan su familia, porque este país es de nosotros y no nos lo vamos a dejar quitar de ningún político, por encima de quien sea esa marcha va, con o sin permiso. Si a los haitianos se les permitió hacer una protesta, nosotros los dominicanos tienen que permitiéndolo, hasta sin permiso, porque este país es de nosotros y lo construimos nosotros. Es que el permiso lo tienen parado como parte de la trama. El permiso lo tienen parado directamente del Ministerio de Interior y Policía, porque a Faride la pusieron ahí para eso, para que velara por los intereses de los haitianos. Fue una posición estratégica a la que Abinader le cedió a los organismos internacionales. Eso es 100% real. Faride es una pro haitiana que debemos nosotros levantarnos y decirle todos en un mismo sonido, pro haitiana, renuncia de ese cargo. Así es. Fíjate en algo que el anterior, el anterior ministro de Interior y Policía y los anteriores nunca permitieron una convocatoria haitiana. Fueron muchas convocatorias que nosotros impedimos, fueron muchas convocatorias que Interior y Policía, bueno, la última fue la convocatoria que hicieron los, estos mismos haitianos, hicieron en la Romana y allá se impidió, primero, desde que nosotros anunciamos Interior y Policía, dijo, los ilegales y los extranjeros no tienen derecho a protestar en nuestro país. Nosotros no hemos dado permiso. ¿Ha dicho algo Interior y Policía esta vez? No. Los mandó a proteger y obligó a la policía a que habían que proteger a sus haitianos porque esas marchas tenían que darse, esas protestas de los haitianos. Para así poder justificar la diablura que pretenden hacer en la Constitución Dominicana. Si el pueblo sigue durmiendo y se lo permiten, lo van a hacer, dan para todo porque hay un compromiso. Ahora bien, bajo sus investigaciones de la antigua orden dominicana, ¿cuáles fueron los motivos de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, que visitó al presidente Abinader? ¿Cuáles fueron, según sus investigaciones, los motivos y qué se trató en dicha reunión y quién estuvieron presentes? Bueno, yo puedo decirte de que la presión que tiene nuestro país, ustedes han visto que en la historia de nuestro país no han venido tantos representantes de los Estados Unidos a nuestro país y encargados incluso de la ONU. Al presidente se vino a este país a bajarle raya. Cada vez que el presidente dice lo haitiano esto, viene alguien y le va a raya. Mucho cuidado, bájale don, que aquí usted hace lo que nosotros digamos. A eso fue que se vino a este país. Pero a cambio de qué, ¿qué es lo que los Estados Unidos tienen tan grande en contra de Abinader que lo pone a temblar? ¿A cambio de qué? ¿Por qué es que tiene miedo? ¿A qué es que Luis le teme? Bueno, yo diría que más miedo habría que tener al pueblo antes que a un gobierno extranjero. No, pero él le tiene miedo, a Luis le tiene miedo a los gringos. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Desde que ellos hablan se está cagando. Tú sabes muy bien qué va a hacer. ¿Cuál es? Coño. ¿Cómo es la vaina? Tú tienes miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ejersa eso? O váyase para Líbano, ejérselo como un hombre en la presidencia. Si le faltan pantalones para ejercer, hermano. Una silla como esa hay que tener grano, hermano. Eso no es para cualquier loquito, ¿no? Ángelo. ¿Y si se presentare en virtud de que ustedes no tienen los permisos si se presentara cualquier situación de oposición por parte de la policía, ¿qué ustedes harían? Nosotros vamos por encima de quien sea para el Palacio Presidencial. Ahora bien, si aquí se nos impide a nosotros ir al Palacio Presidencial, que vamos ahí como sea, yo se lo aseguro. ténganlo por seguro que se va a hacer detallido el mayor problema que se va a buscar un gobierno de este país en más de 200 años de existencia de este país. Que no impidan a nosotros y al Palacio Presidencial para que yo vea. Ángelo, ¿se le han acercado algunos líderes políticos para irlo a acompañar a ustedes a esa marcha? Muchísimos líderes políticos de diferentes partidos, muchos como le dicen del comité central de diferentes partidos, pero no lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque esta lucha no podemos politizarla. No podemos dejar que los colores partidarios nos sigan dividiendo porque por eso es que nos encontramos como estamos. Todavía faltan cuatro años para la elección, entonces nosotros tenemos que presionar para que no tengamos que esperar cada cuatro años para arreglar esto. Es ahora. Ángelo, ¿y se le ha acercado Roque Espaillat el cobrador? No. No. Ok, muy bien. Ángelo, nosotros estamos unidos ante esta inminente agresión, ante esta inminente suplantación con el objetivo no de fusionar a la República Dominicana con Haití, sino que el objetivo del presidente es desaparecer la identidad dominicana, desaparecer la República Dominicana. ese es el interés a cambio de impunidad, de no ser extraditado a los Estados Unidos, a él y su narcopartido llamado el PRM. yo no ando compañito tibio, yo tengo ese maldito problema, me van a matar, pero me van a matar defendiendo a mi país, a donde yo nací, yo no he ido, hermano, yo soy una gente tan encerrada que yo no he visitado otro país, ni he salido, yo salgo, mira, yo soy un campesino desgraciado, yo salgo a Santo Domingo y él con el tiempo contaba para arrancar para Santiago de nuevo, yo nunca he salido aquí, hermano, a mí hay que matarme aquí, en mi cueva, yo nunca he salido, le han envío la naga a los Estados Unidos para que me den una visa, cómeme su visa y métalla por el culo, hermano, yo nunca he salido para ningún país, ni que para Canadá, ni que para el diablo, yo soy aquí, aquí hay que matarme por este país que yo he peleado por Santiago y por mi país, República Dominicana. Ángelo, ¿hay alguna información que usted tenga con relación a la reforma fiscal y a la reforma constitucional de qué se está moviendo según sus investigaciones? Porque usted sabe que nuestro interés es la constitución. Algo peor, peor que todo eso, porque todo eso nosotros tenemos solución. Si lo del 27, nosotros lo hacemos bien, aquí nosotros vamos para todo lo que propongan, si no lo disponemos. Es verdad. Pero miren esto, el presidente filmó en los Estados Unidos un documento donde no se aclara que puede confundir y puede ser que sea a propósito, donde se habla del envío de tropas dominicanas para Haití. ¿Cómo? Para que sepan, si nosotros, si esos dominicanos guardias cruzan para Haití, ustedes vieron cuando lo del canal que se unieron todos los haitianos, hasta la banda que se estaban matando se unieron, que habían haitianos hasta con pechera de queche para pelear con nosotros. si señores, si piso un guardia dominicano de aquel lado e incitó un conflicto para que nosotros seamos los malos de la historia, esos guardias que pisen de aquel lado lo van a linchar. El país entero, Haití entero, lo va a ver como una invasión. Esa gente lo que lo une, el pueblo dominicano y el odio contra nosotros. Y aquí, los políticos de nuestro país, el presidente Luis Abinadel, tiene que tener claro que nosotros no tenemos nada que ver con Haití, que nosotros no podemos permitir que los guardias nuestros vayan a entregar su vida en Haití por un pueblo que no odia a nosotros. Mucho cuidado con eso. Diablo, ¿y qué le hace entender a usted que esa información es real? O que, o que para que usted vea, en Twitter el que fue publicado por el presidente, creo que de, del que mandó los kenianos de Kenia. Ah, William Ruto. William Ruto, vaya, para que usted vea los documentos que se firmaron ahí donde habla del socorro, de los policías, de los militares kenianos que están en Haití, que los van a evacuar para acá en cualquier problema que tengan o estén heridos, ok. Pero también habla del envío de tropas. De aquí para allá. De aquí para allá. Esto se jodió, señor. Este país ni quemando lo completo, se sabe. Esta vaina se jodió, Ángelo. Ya al final de la entrevista, envíele un mensaje contundente a este pueblo patriótico, a la República Dominicana para la marcha del viernes 27. Bueno, señores. Nuestra República Dominicana, nuestra libertad que ha sido ganada con muchos sacrificios, mucha sangre. Nosotros no podemos dejar que nadie, ni ningún político, ni el presidente, ni nadie venga a negociar nuestra soberanía nacional. Nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de la historia hoy. Y este 27 de septiembre tenemos que darnos cita y estar presente que han venido cientos de personas de fuera del país. Tenemos autobuses en varios puntos del país. Ya tenemos confirmados miles de personas que van a asistir. Este 27 de septiembre tenemos que dejarle claro al presidente, al gobierno y a todo el que se atreva que nosotros vamos a defender nuestro país por encima de quien sea y que vamos a defender nuestro país por lo que nosotros comenzamos a ser libres. Porque no es verdad que nosotros vamos a permitir que nos quiten nuestro país por la buena nunca. Nos vemos el 27 de septiembre este viernes 27 de septiembre a la una de la tarde en la parada del metro Juan Bosch. Vamos para el Palacio Nacional y vamos a recuperar lo que no ha sido entregado a los haitianos. Ángelo, ¿en dónde estarán ubicadas? ¿En cuáles puntos estratégicos del país estarían ubicadas las guaguas de la antigua orden dominicana que la llevarán hacia la marcha del viernes 27? Bueno, nosotros tendremos autobuses totalmente gratis en Verón, en la Tesaco de Verón. Luego también tendremos autobús en el parqueo de la Basílica de Higüey, en el Parque Central de la Romana, en el Monumento de Santiago a las 7 de la mañana, en el parqueo del Monumento de Santiago, en el Jumbo de la Vega, de la entrada de la Vega a las 8 de la mañana, a las 8 y media de la mañana en la bomba Zunitz de Bonao. Y aquí nos veremos todos, señores, nos veremos todos para ir a decirle al presidente que ya el tiempo de las mentiras y del cuento se acabó. O tomación o la vamos a tomar nosotros, el pueblo.